¿Qué tal turistas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Jurassic Park The Game Acabamos de llegar al centro de... De mando, digamos, ¿no? Al este de los visitantes, al centro de visitantes Con nuestra enferma Porque en el último capítulo nos ayudaron ¿Dónde está todo el mundo? Pues hombre, si acaba de ser el puto apocalipsis zombie Trabajadores Da muy mal rollo, sinceramente Y más con la pava esta Pero bueno, tenemos que encontrar, ya os he dicho, el centro de mando Para encontrar a los que nos mandaron el coche Del antiguo capítulo, del capítulo anterior, perdón Y la verdad es que está súper interesante El juego está muy, muy, muy interesante En plan, no mides Nada por nada Efectivamente Y esto pasa justo después De la película Justo, justo después Diario desbloqueado, pues... Estaría interesante mirar el tema del diario Pero no sé dónde se mira Voy a mirar en escape Ajustes, lenguaje, salir, continuar Vale, parece que el diario no es aquí Entonces, no sé muy bien Yo quería mirar esto Sí, es un velociraptor ¿Qué pasa aquí? Y este escenario es justo después De la pelea de la primera película Ya os dije que vierais la película Porque es un peliculón Y entonces, si la habéis visto Entenderéis todo lo que pasa por aquí, ¿vale? Vale, por aquí parece que no podemos hacer nada más Así que tenemos que cambiar de escenario Nosotros estamos aquí ahora mismo Vamos a ir a este, por ejemplo Que es justo un poquito más para atrás Después parece que podemos ir a... Hacia esas cajas ¿Qué ha pasado aquí? Y ya está, ¿sabes? What a mess Parece que por aquí no hay nada más Nope Ahí hay una puerta Claro Vale, pues vamos a ir justo detrás De las cajas Que creo que la puerta estará por ahí, creo Ah, no, voy para arriba Ah, para arriba Con dos cojones, claro que sí Ah, las cajas estaban arriba No me había fijado, mira Vale, tenemos a nuestra hija Que se ha quedado con la paciente Debe de estar el walkie talkie justo debajo del... Del cráneo del tiranosaurus Ahí está ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Lo tienes? Vale ¿Puedo ayudar? Mueve el ratón para encontrar el lugar adecuado Clic para confirmar de la emisora Vale, este parece que es aquí Ahí está, perfecto Hola, esto es Jerry Harding Soy el secretario de la medicina Sé quién eres Esto es Laura Sorkin Espero que te disfrutas No te disfrutas No te disfrutas No te disfrutas ¿Estás en la isla? Estamos en el labo de campo Las ruedas están cerradas Y nuestras líneas están cerradas ¿Cuál es tu historia? ¿Quién eres? Uh ¿La maldita, una maldita? ¿Puedo dar patrón de heterodont? ¿Puedo darme 20 centímetros por la lápida? Eso es muy bien ¿Qué es lo que nos dedos? ¿Discolourada esclerla? ¿Obsyclonus? Sí Sí, exactamente Eso es exactamente lo que estoy diciendo ¡Dolvete! No tienes mucho tiempo Ella va a ir a una serie de convulsiones Y ella no volverá ¿Tienes cualquier carfantanil? Uh No, no, pero ¿qué bueno? No tienen tiempo para explicar Un cuarto mil debe hacerlo Uh, Dr. Sorkin, with all due respect, that dosage would kill her. Dr. Harding, you've got to trust me on this. You need a powerful tranquilizer to counter the toxins. You need it quick, if you want her. Alright, alright, okay, maybe in the lab. No, no, wait, the tranq darts for the rifle. That's in a torphene blend. That could work. Get that into her as quick as you can. In the meantime, stay with her. When the shaking starts, you need to hold her steady. Isn't that dangerous? I mean, normally if someone's having a seizure... Please, just follow my instructions. Her life depends on it. Call me on this channel after you've given her the tranquilizer. We'll do. I need to move that woman so I can work on her. And I'm gonna need... Tranquilizer darts. Yeah, I heard. They're in the car, I'll get them. Okay, but listen to me. If you hear anything, see anything. Don't take any risks. You just come straight back here. Don't worry, I'm honest. Yo me encargo. No pasa nada. Cambiamos de escenario, salimos afuera, la pava acojonada, perdida. O sea, esa cara que tenía de no pasa nada, se la ha quitado. Porque tiene más miedo. Ah, perdón, perdón. ¿En serio? ¿Le tengo que ayudar? ¿Le tengo que ayudar a dar pasos? ¿En serio? No me vaciles, tronco. Y yo estoy viendo allí que se está moviendo algo. Algo viene. Las cosas como son. Vale, esta vez lo he hecho perfecto. Abajo. ¡Ay, Dios! Si ha estado un T-Rex aquí, no lo hemos visto. Venga, hombre. Derecha, izquierda. Derecha. Abrimos. No debería haber nada dentro, así que no me mires con esa cara, por favor. Vale, aquí está. ¡Woo! Venga, coño. Deja de perder el tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! Arriba. Arriba, 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 arriba. Abre la puerta Deja de hacer el parguela Vale, estamos dentro Bueno, estamos dentro no, pero ¿dónde está mi? ¿Dónde? ¿Dónde coño está mi padre? Ay, la hostia ¿Sabes? ¡Hostia! Yo pensando que estaba por fuera ¿Sabes? Toma guantazo Que tiene hambre el pobre, ¿sabes? Madre mía Arriba, arriba, arriba Arriba Abajo, abajo No te muevas Que no me muevas Vale, vale, vale Solamente nos ve si nos movemos Nos quedamos quietos Pero también huele, ¿no? Ay, Dios A la pava ya se le está lleno, ¿ves? No me digas Necesitamos los dardos Necesitamos los dardos Se la va a jugar la pava Los estoy viendo allá al fondo Puedo conseguirlos Sí, hombre, hay una polla No, te voy a dejar Ahí va Y otra vez, ¿no? Lo del verde Obviamente no Tengo tiempo Ah, fantástico Corre Corre ¿Qué ha pasado? Eh, eh Vale, vale Tengo tiempo Tengo tiempo Vale, eh Izquierda nada Aquí Ay, Dios Hola Uh ¿Cómo le estoy? ¿Cómo le estoy toreando? Se queda loco Tengo contrarreloj No sé si os habéis fijado Vale Eh Ahora Uh Uh Qué limada, primo Vale, tenemos que esperar Ahora Te quedas loco, eh T-Rex Te las estoy liando gordas Te las estoy liando gordísimas, chaval Quítate de en medio Vamos Que lo estás deseando Venga Fuera De mi vista Fuera 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 Muévete Bastardo Creo que le tengo que mover yo ¿Puede ser? O te espero un poquito más No, le voy a mover yo Vale Voy a hacer la misma, ¿vale? Vuelvo para atrás Voy a ir para adelante otra vez Uf Cuanto se mueva, claro Vamos, muévete, capullo Venga Ahora Vale Y ahora En realidad Es que no puedo hacer nada Realmente Vale Puedo mirar que está ahí Pero una vez hecho eso Tengo que esperar a que se quite Porque si no se quita Me va a comer Como comprenderás No, sencillamente No voy a tirar Espérate porque Igual Si voy hacia arriba Y le llamo De alguna manera A ver Le podía haber No me digas que le podía haber tirado esto de aquí Ah, no Pero si le tiro una caja Yo le muevo ¿Lo veis? Ahí está Trabajo en equipo Trabajo en equipo Para conseguir su atención Vale, pues tira otra ¿A mí qué me cuentas, tronco? Yo qué sé No, creo que voy a tirar la misma caja En el mismo sitio, ¿verdad? Tira una más Dispararle con qué Animal A ver, espera Vámonos para atrás Estimamos esto también Ahora Ya se ha enfadado, ¿ves? ¿Tampoco? ¿En serio, tío? Madre mía Con el dinosaurio Qué pesado, ¿eh? Pues vamos a pillar otra caja Yo qué sé Yo qué sé Es que no sé realmente No sé qué más puedo hacer Corre No podías aprovechar Cuando se gira Para correr La madre que la parió A ver Eh, espérate ¿Qué es esto? Nada Eso, no te mueras, pava Voy a tirarle otra Es que yo qué sé No sé qué más hacer Realmente Qué tensión Muere Muere Qué va, tío No hace nada esto, ¿eh? Pero nada de nada Un disparo directo El arma Es que no sé Dónde está el arma ¿Sabes lo que te digo? Vamos a cambiarnos Cambiamos para acá Igual tengo que hacer Espérate, espérate Creo que desde aquí Si le doy desde aquí Yo creo que le cae encima El este Espérate Arriba, arriba Yo creo que Si le tiro ahora a caja Yo creo que le doy Igual era eso Igual era eso lo que tenía que hacer Vamos campeón Vamos campeón Toma Eso era lo que había que hacer Lo he pensado desde un primer momento Pero no estaba seguro Pero no estaba seguro Arriba Corre Abajo Abajo Arriba Uf 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 Corre prima Corre Abajo 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 Uf Uf Arriba Abajo No sé Y se cae de las escaleras ¿Sabes? Es un dinosaurio No se cae de las escaleras Lo tengo Lo tengo Ah vale vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfecto Perfecto Y ahora de repente Los ojos normales Parece que vuelven Sí Ay Dios ¿Qué ha pasado? Por la ventana Salimos por la ventana Como si fuéramos Acrobatas ¿Vale? Stay down es agáchate Compañero No estate abajo Arriba Abajo Te tengo Te tengo No No Izquierda abajo Izquierda abajo ¿Qué le he dado? Ya me han cambiado a plata ¿Ves? Abajo Izquierda Me cago en tus No me das tiempo Tronco No me das tiempo Eso Déjate caer ¿Cómo que no? Toma En toda la boca Por menos de eso Las personas han muerto Arriba 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 Abajo 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 Arriba 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 ¿En qué quedamos? ¿Arriba o abajo? Madre mía Abajo Derecha Abajo 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 Arriba Abajo Izquierda Derecha Coma en toda la boca Abajo Arriba Izquierda Derecha Abajo Arriba Izquierda Derecha Está durmiendo Está durmiendo parece ya Si ya está Ya está Te tengo Ay Dios Te tengo Madre de mi vida Abajo 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 Pelotas ¿Sabes? La tengo La tengo Pues hombre De repente se pira Me cago Ven aquí Ven aquí El T-Rex Flipándolo Dame mi comida Madre mía Que liada Compañero Al final Una plata De medalla Pero bueno ¿Qué ha pasado? Si yo Y yo No te jodes En ese caso Vamos a casa Efectivamente Vámonos a casa Agüelles Necesito hacer una llamada Vaya tela Guardando ¿Cuando tiempo ha pasado? Pues un día Prox Te encontramos anoche Si Un día Prox Maldita sea Pues es un bicho En realidad Un día Un día Guay Aquí está, aquí está Toma La has tirado como si nada FTI FTI tenía un buen asistente Gracias A todos Sí, bueno, te enviaré una billa más tarde Ahora, ¿puedes decirnos lo que pasó? Eso, ¿puedo decirnos qué pasó, compañera? Control de plagas No cuela, no cuela ¿Control de plagas? ¿Qué? He venido por esto No habrá ningún rescate ¡Hostia! ¿Me estás vacilando? ¿Qué coño? Esto no me lo esperaba ni yo, chaval Que he estado controlando a los dos ¿What? Ay, Dios mío Loading Jurassic Park The Game Final del segundo episodio, parece Episodio 2, la caballería No, final del primer episodio Empezamos el segundo episodio, la caballería Pero, chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya habéis visto que estamos haciendo episodios cortitos La caballería A ver cuál es Empezamos este episodio Acabamos de terminar el primero, eh Ojito Porque el juego parece largo El intruso Y veis de fondo la La esta de invitados Con el T-Rex Este es el primer episodio Y vamos a empezar ahora el segundo Flipas en colorines Lo largo que ha sido este primer episodio Pero bueno, chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el juego No sé por qué me sale siempre el juego ahora Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Que espero acá Dándoos amor Fugueba Adiós